Que vas a hacer ahora Que el tiempo no nos sobra Que vas a hacer mañana Si ya no hay mañana Si te quedas sola Que vas a hacer ahora Después de abrir la herida Que va a pasar después Cuando se vaya el tren Y no haya más salida Dime ahora pa' qué nos sirve Darnos besos invisibles Un amor es imposible Pa' qué nos sirve Pa' qué nos sirve ¿Qué vas a hacer? Cuando el olvido esté de cumpleaños Cuando no puedas hacernos más daño Y nos miremos como dos extraños ¿Qué vas a hacer? Cuando mi invierno sea primavera Cuando me quieras y yo no te quiera Cuando ni el perro esté esperando afuera ¿Qué vas a hacer? Prender la luz Prender la luz Más humo y más dolor en este cuarto gris ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? No fuiste tú Más frío y mal humor en esta tarde gris ¿Para qué nos sirve? ¿Para qué nos sirve? Darnos besos invisibles Un amor es imposible ¿Para qué nos sirve? ¿Para qué nos sirve? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? ¿Cuándo mi invierno sea primavera? ¿Cuándo me quieras y yo no te quiera? ¿Cuándo ni el perro esté esperando afuera? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer ahora? ¿Cuándo despiertes sola? ¿Cuándo despiertes sola? Y yo no esté ¿Qué vas a hacer? Solita y sola Cuando despiertes ¿Qué vas a hacer? ¿Cuándo mi invierno sea primavera? ¿Cuándo me quieras y yo no te quiera? ¿Cuándo ni el perro esté esperando afuera? ¿Qué vas a hacer? ¿Cuándo el olvido esté de cumpleaños? ¿Cuándo no puedas hacernos más daño? Y nos miremos como dos extraños ¿Qué vas a hacer? ¿Cuándo mi invierno sea primavera? ¿Cuándo me quieras y yo no te quiera? ¿Cuándo ni el perro esté esperando afuera? ¿Qué vas a hacer? ¿Cuándo te quiera? Gracias.